La guitarra parece convertirse en continuación de su cuerpo. Tabe su dominio del instrumento y los conceptos que le dan forma. Jorge Lavoie sabe convertirse en centro del escenario... ...y hacer vibrar de emoción la más grande de las salas. Lo primero que yo aprendí fue a tocar música típica, música rival. Sigo mi papá que me enseñó a acompañar a los aguinaldos. Acepta que en realidad fueron los altisonantes acordes del Festival Woodstock... ...y las presentaciones de Santana y Jimi Hendrix, lo que lo motivó a entrar de lleno en la música. En ese tiempo también estaba estudiando guitarra clásica y redondeaba todo eso. O sea, si hay algo que yo creo que yo he logrado en todos estos años es la versatilidad. He tocado de todo, desde con Ricky y Martin hasta Justino Villano. Aquí a mi izquierda tengo al señor Jorge Lavoie, que es guitarrista predilecto. Llegados los años 80, comenzó a acompañar importantes cantantes... ...Danny Rivera, Lisette, Etnita Nazario. El amor nació, se quebró vivo, como un duende solitario, ocupó nuestro espacio, mi pequeño amor. Y también podría ser cantante, pero su pasión es el jazz. Y el rock. Su primer disco se considera una pieza importante en el jazz contemporáneo... ...y grabó una versión del mismo en Japón. Más tarde, Guitarras sin Fronteras, que marca la evolución del artista, sin perder su esencia. Creo que sí, se refleja en mi estilo siempre un poquito de ese sabor puertorriqueño, yo espero que sí. Jorge Lavoie ha logrado construir su propio espacio, y así lo ha labrado para su isla. Es con razón nuestro orgullo boricua.